Vamos, Jonah, Johnny. Realmente, Johnny, se logra un triunfo importante en Belice y eso le da confianza. Sí, es por ahí lo que veníamos buscando hace rato. Ahora se nos dio y nada, tranquilo porque este es recién el inicio del campeonato y con un resultado así es bueno arrancar con tres puntos y sumando bien y con una buena diferencia de gol que también puede ser un factor clave tal vez para finalizar y poder clasificar. ¿Así se debe iniciar cuando toca contra equipos que en teoría deberían ser más débiles que ganar contundentemente y demostrando que Motavo está para grandes cosas? Sí, bueno, nosotros trabajamos para siempre ganar. El resultado, la verdad, que es lindo, se dio bien. Sí, teóricamente uno dice, sí, son rivales por ahí más chicos, denominados así, pero creo que también hacer cinco goles, aunque uno se junte con un amigo, creo que también es difícil hacer cinco goles y eso es lo bueno que tuvo el equipo, la contundencia y que todos los jugadores puedan crecer en autoestima. Ahora, contame, ¿cómo te vas con Agustín? Porque ya llegó el club y empieza a hacer goles. No, muy bien, muy bien, le abrimos la puerta. La verdad que todos, de gran manera, él también es una persona muy abierta y que está bien predispuesto al equipo y así que nos llevamos muy bien. Con lo que veo, Johnny, Ninro ha empezado a generar esa confianza en vos y ya van dos partidos que siendo el titular de Motavo. Sí, bueno, es una decisión que él tuvo, que por ahí habló con nosotros que iba a empezar a que juegue uno más, sé que él iba a decir quién esté mejor y no rotar tanto y nada, bueno, me está tocando a mí y la verdad que contento, agradecido también con Ninro la confianza y bueno, también aparte de la confianza de jugar, me está dando el gafete capitán que para mí es un privilegio. Ahora, ¿eso significa que Ninro confía en vos? Y bueno, sabemos lo que significa Motavo para Bayón y Rubier. Sí, sí, o sea, es la confianza de jugar y lo del gafete, como te digo, es también aportar al equipo, tal vez hoy dentro de la cancha y esperemos que siempre sea así. Más adelante veremos si toca siempre aportar desde ese lado, ojalá que Dios lo permita siempre de adentro. Gracias, Johnny.